Eres mi religión Iba caminando por las calles empapadas en olvido Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido Iba muriéndome Iba volando sobre el mar con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi parte cada día Ya apareciste con tu luz, no, nunca me vayas, no, no te vayas, no Fuerte la gloria de los dos hasta la muerte En un mundo de ilusión, estaba desalido, estaba abandonado Y días sin sentido, pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón, abre el corazón Hace tanto tiempo corazón, viviendo dolor en el olvido Ay amor, tú eres mi bendición Ay amor, eres mi bendición, mi religión Eres mi sol, te cura el frío Ya apareciste con tu luz, no, nunca me vayas, no, nunca me vayas No, nunca me vayas, no, nunca me vayas, no, nunca me vayas Gloria de los dos, tú eres sol, tú eres mi tú, todo tú eres bendición En un mundo de ilusión, estaba desalido, estaba abandonado Y días sin sentido, pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tu eres luz, tú eres mi bendición Abre el corazón, abre el corazón Ay amor, tú eres mi bendición Abre el corazón, tu eres mi bendición Abre el corazón Abre, abre el corazón Vivir estando a tu lado Con tu luz Morir estando a tu lado Tú eres gloria y bendición Eres tú mi bendición Eres tú mi rendición Eres tú mi eternidad Y hasta eres salvación No tenía nada Lo intento con la gloria Con la gloria Con la gloria Con amor Eres tú mi bendición Tú eres mi luz Tú eres mi sol Y que te vas Y que te vas